Música Sí es verdad que fue uno de los musicales que marcó una época, ¿no? Como marcó el Rocky o marcó Her y que contaba sobre todo lo que ocurría en una sociedad en un momento muy importante. Y yo creo que la labor que han tenido los musicales en cada década es contar y explicar qué es lo que ocurría o grandes momentos de la historia. Y un momento muy fuerte de la historia era lo que ocurrió con el VIH, ¿no? Y de qué forma el musical lo enfoca y la lucha de los personajes. Creo que tiene que ver mucho con apoyo positivo y con enfocarnos en un lugar positivo, conociendo también el drama y siendo consecuentes, ¿no? Y viviéndolo, ¿no? Como fue tan fuerte, ¿no? Pues mira, yo lo vi hace muchísimos años precisamente en este mismo teatro y guardo un muy buen recuerdo de él y bueno, pues ahora lo que quiero es eso, rememorarlo. Además con compañeros en el escenario que ahora conozco mucho más. Fantástico, yo casi empecé por REN, casi fue de los primeros que escuché y el primero que me enamoró. Así que sí, tengo unas ganas locas de entrar ahí dentro. Yo igual. O no. O no, que no. Sí, a mí me gusta mucho el musical de REN. Me parece increíble. Lo que a mí me encanta personalmente, yo creo que a la gente le va a encantar porque da un mensaje maravilloso, positivo, alegre y de fuerza. Así que yo espero que la gente lo disfrute. ¡Gracias!